El Juego Millonario Superpremio de Loto en pocos meses del 2013 ha llevado la suerte a cuatro ganadores de la ciudad de San Pedro Sula. Esta vez la felicidad es para el señor Manuel Lobo, un comerciante que ganó dos millones, que ahora lo convierten en un feliz millonario. Nos referimos a don Manuel Lobo, un ciudadano de San Pedro Sula. Como usted ha dado seguimiento a toda esta entrega de Superpremios, entenderá que es el cuarto de este año de nueve ganadores que hemos tenido de Superpremio. Cuatro han sido de la ciudad de San Pedro Sula. Estamos muy alegres porque San Pedro Sula está de fiesta, ha estado recientemente de feria y eso quiere decir que también está de suerte.